Decía el gran escritor colombiano Gabriel García Márquez que la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Y sin duda es este uno de los rasgos que mejor caracterizan a mi invitado de hoy. Un hombre que siempre se ha esmerado por informar con verdad y exactitud los hechos que son noticia. Me decía Reni, acuérdate de una cosa importante, documentarte. No vayas al aire sin estar preparado porque es el peor error que puede cometer. Esa fue la lección más grande que yo recibí. Con más de 40 años de trayectoria profesional en el periodismo, este ejemplar venezolano ha obtenido grandes reconocimientos en el país de las oportunidades y su brillante trayectoria como reportero, conductor de programas y gerente de medios lo convierten en nuestro rostro del éxito. Y seguir disfrutando lo que hago. Por eso es que yo digo yo me retiro cuando me votan porque yo retirarme por mi cuenta no lo voy a hacer. Hoy en los rostros del éxito, les invito a conocer la historia del reconocido periodista venezolano Julio César Camacho. Julio César Camacho. Uno de nuestros más queridos y exitosos periodistas venezolanos. ¿Cuándo surge en ti o cuándo descubres que querías ser periodista? ¿Cómo nació esa semillita? Bueno, parece mentira, pero yo creo que nací con esa semilla desde que estaba en la barriga de mi mamá. Porque yo recuerdo siempre a los personajes que eran famosos en la televisión y en la radio. Y yo quería imitarlos, yo quería verlos, yo quería tener la oportunidad de estar haciendo lo que ellos hacían porque me gustaba comunicar, me gustaba informar. Y a propósito de eso, coincide con algo que acaba de ocurrir en estos días. La muerte de la cantante Anita Franklin. Yo trabajaba en Radio Caracas Radio, que funcionaba en el mismo edificio de Radio Caracas Televisión de Bárcenas a Río. Y habíamos como 500, 600 empleados de las dos empresas allí. Yo recuerdo que cuando presentó Renio Dolinarita Franklin, todas las oficinas estaban vacías porque todos nos fuimos a verlas. Desde esa época, muchas cosas interesantes, sin duda alguna, que he disfrutado en la vida. Por eso yo digo, como decía el periodista ya fallecido y también trabajó en Venezuela, José Rato Charlo, el periodismo es mi verdadera naturaleza. Y es tu vocación y tu pasión, además, que lo has hecho muy, muy bien. Comienzas en Radio Caracas Radio. ¿De ahí pasas a Benevisión o pasas a Radio Caracas? Realmente, fíjate lo que ocurre. Yo empiezo en el interior del Venezuela. Yo empiezo en los Andes, en una radio que se llama Radio Universidad. Era una radio, o eso todavía existe, pero es una radio que le daba empleo a muchos comunicadores que estaban empezando a hacer estudios, incluso de otras profesiones allí. De allí, obviamente, hice mis primeros pasos y me fui luego a Maracay, de Maracay a Caracas. En Caracas estuve, entre otras empresas, justamente en Radio Caracas Radio. Era director de noticias en esa oportunidad, Rafael Poleo. Y además de él, estaban otros profesionales muy conocidos. Estaba al frente de las cámaras, por ejemplo, del noticiero El Observador, Francisco Mado Pernía. Obviamente, yo tendría 18 años cuando eso, pero yo recuerdo que verlos a ellos y poder hacer lo que a mí me gustaba fue para mí una gran satisfacción. Julio, yo recuerdo particularmente cuando empecé a hacer mi pasantía en Benevisión, tú eras corresponsal en Nueva York, ¿no? Pero quisiera antes, y como tu carrera es tan extensa y has tenido tantos reconocimientos, tantos méritos, quiero que no se me vaya el tiempo del programa sin tocar todos esos puntos. En Venezuela, así rápidamente, ¿no? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que te hizo con más reconocimiento en Venezuela? Inclusive, tuviste muchos premios, Monseñor Pellín, reconocimientos. Sí, correcto. También el Premio Nacional de Periodismo, el Premio de la Alcaldía de Baruta, varios premios, pero lo que yo considero el premio más grande es el reconocimiento del público. Que te encuentres en la calle a la gente y te dé las gracias, que te felicite por lo que tú estás haciendo. Y fíjate, Mónica, una cosa que muchas veces uno pasa desapercibido, es gente que ni siquiera lo llega a ver a uno, pero que lo llama, le manda una carta, le escribe y le dice, qué bien lo estás haciendo, te felicito por lo que estás haciendo. Eso son realmente las energías que recibe uno para poder hacer la profesión. Muchos de nosotros pues comenzamos como reporteros, comenzamos como redactores. Exacto. ¿Cómo empieza Julio César a destacar en el mundo del periodismo? Bueno, tú lo acabas de decir, Mónica, yo fui redactor, pero casi inmediatamente fui reportero. Lo que te decía en Radio Universidad de Mérida, yo tuve un maestro, porque realmente fue mi primer maestro. Trabajé con él poco tiempo, pero aprendí mucho. Se llamaba Leonardo Paez, un periodista ecuatoriano que fue corresponsal de la United Press International. Él se fue a Venezuela y empezó a dirigir la emisora de Enrique Orángel Dubuc, Radio Universidad. Y él me dio muchas clases, me dio muchas nociones de cómo redactar, cómo expresar la información y qué buscar en una noticia. Y él me decía, noticia es una cosa, información es otra. Y en fin, eso me ayudó muchísimo, porque al mismo tiempo que redactaba, me enseñaba cómo transmitir oralmente la noticia. Y de hecho, ahí fui hasta reportero también, con un aparatico, aunque tú no lo creas, que era un aparatico, una cajita que servía para transmitir. Tenía su micrófono y yo me la llevaba como cargar un maletín y por toda Mérida yo reportaba en vivo y en directo para la radio. O sea que fue para mí emocionante encontrar cosas que yo no me imaginé que me iba a encontrar tan pronto. Pero ahí fue el comienzo mío, en la calle y en una máquina de escribir. Y pasaste por casi todos los medios de comunicación de Venezuela. ¿En cuáles te sentiste mejor o en cuáles tuviste más dificultades? Bueno, yo diría que en todos hubo las dos cosas, porque al principio cuando uno no es ducho en la profesión se encuentran muchos obstáculos. Sin embargo, yo tuve una ventaja grande que fue encontrar amigos que me ayudaron a hacer mis cosas, a redactar, a reportear, cómo conseguir una entrevista, cómo lograr que una persona que no quiere ser entrevistada al final accediera. Pero al mismo tiempo, una cosa que fue muy importante y que, de hecho, en una conversación con Musiola Caballerí, que fue mi padrino, y Renio Tolina, me decía, Reni, acuérdate de una cosa importante, documentarte. No vayas al aire sin estar preparado porque es el peor error que puede cometer. Esa fue la lección más grande que yo recibí. Además, él fue el maestro, digamos, de Venezuela en materia de comunicación hasta el día de hoy, muy, muy recordado. Julio César, tu carrera siempre ha sido ascendente. Llega un momento en que tú decides que ya es momento de buscar nuevas oportunidades en el extranjero y es cuando te vas de corresponsal a Washington. Sí, correcto. Yo salgo de Venezuela porque justamente Venevisión me encarga, primero, de la corresponsalía en Washington. La corresponsalía la tenía ya Samuel Robinson, que él fue el que inauguró incluso la oficina de Venevisión en Washington. Entonces, yo me encargo de la oficina y al mismo tiempo de la corresponsalía. Y, obviamente, estar ahí en la capital noticiosa del mundo para mí era un premio. El solo hecho de trabajar allí era un galardón que me estaban entregando porque tenía que entrevistar a personalidades de todo el mundo y al mismo tiempo, obviamente, de los Estados Unidos. Ministros, presidentes, en fin, mucha gente que era importante en el mundo en ese momento. Y siempre lo ha sido. Entonces, eso para mí fue maravilloso. Y de allí, obviamente, cubrir para Venevisión tantos eventos importantes, elecciones presidenciales en España, en Argentina, en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos, cubrir varias campañas presidenciales. Todo eso fue un gran recorrido y, lógicamente, una experiencia. Yo insisto, a mí me dieron un premio al entregarme esas responsabilidades. Julio, y así como a los actores, los marcan los papeles, ¿qué noticia ha marcado la vida de Julio César Camacho que te haya tocado cubrir a ti? Muchas, muchas. Porque son, y dependiendo del ángulo, si es económica, si es de suceso, si es deportiva, como tú, que a ti te encanta mucho, por cierto, el deporte y en especial el fútbol. A mí también. O sea, yo fíjate que en Venevisión, sin que me pagaran un centavo, yo contribuía con el noticiero deportivo de Venevisión, en la época en que estaban transmitiendo Dele Amado León, Gonzalo López Silvero, Mario Duboy, los tres desaparecidos. Los pesos pesados en nuestra televisión venezolana en materia de deporte. Exactamente, y Juan Venevis, en fin, toda esa gente que trabajaba allí, para mí fue también una elección, porque me gustaba el deporte, me gustaba cubrir las otras noticias que no fueran de deporte, que fueron las noticias que me dieron a mí prácticamente la carrera de mi vida. Eso fue realmente maravilloso. Por eso insisto, el periodismo es un premio, ha sido un premio para mí. Julio, me toca hacer una pequeña pausa, y al regreso quiero que empecemos a conversar sobre lo que ha sido tu vida como inmigrante aquí en la ciudad de Miami. Claro que sí, con mucho gusto. Lo crítico, los venezolanos, los periodistas venezolanos, estamos sufriendo mucho en este momento, y yo diría que estamos sufriendo lo que no habíamos sufrido en toda la historia del periodismo en Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!